Música Mi nombre es Laura Jerez Abarca, soy docente de esta secundaria. Estoy encargada como coordinadora de esta casa del niño indígena. Actualmente nuestro albergue es extenso, tenemos muchos alumnos con muchísimas necesidades. Quiero aclararles que estos muchachos son de extrema pobreza. Música Yo me llamo Antonio y vengo de Cotsildam y camino hacia mi escuela casi una hora. Y me quedé en el albergue y por eso es que mi casa es muy lejos y ahorita ya es temporada de lluvia y no podemos caminar hacia el lodo, con el lodo. Y por eso me quedé en el albergue y en el albergue hace falta algunas cobijas, colchones. Y ahorita nos hace falta cobijas porque es temporada de lluvia. Soy Araceli y vengo de Xuxen. Camino dos horas a pie en Xuxen hasta aquí en mi escuela. Yo me quedo del albergue y hay muchas necesidades que hace falta aquí. Una de las necesidades es que faltan colchones, están en mal estado. Solo nos donan en los demás albergues pero son usados. Aquí en el albergue hay colchones rotos y cobijas porque las cobijas compramos y no tenemos suficiente dinero. Y aquí en el albergue es muy chico y queremos más espacio para tener más camas y colchones. También necesitamos artículos de limpieza como el papel higiénico, shampoo, pasta dental, cepillo de diente, toalla femenina, jabón de baño. Lo que nos dan no es suficiente para nosotros. Yo me llamo Carlos y vivo en Tabac. En mi comunidad hay problemas. Y ahora hay temporada de frío y necesitamos medicamentos. No estamos en nuestras casas. Aquí estamos en el albergue y no podemos revisar en nuestras casas. Es que hay problemas. Hay muchos tiroteos y balas. Necesitamos más medicamentos de dolor de tos y de dolor de cabeza y de fiebre. Soy Leonardo, vengo de Cocó y camino casi como una hora de la escuela. Y yo quedo aquí en el albergue y nuestra cama está mal estado. Queremos que nos apoye con más camas porque ya son viejas, viejos. Yo me llamo Narciso, vengo de la comunidad de Sepeltón y camino dos horas hacia la escuela. Yo me quedo en el albergue y comemos dos veces al día y necesitamos más despensas como frijol, arroz, aceite, sopa, carne, verduras, leche y frutas. Buenos días, mi nombre es Yolanda del Carmen, soy cocinera de aquí de Aldama. Trabajo en un albergue y atiendo a 75 niños. Ahorita la necesidad que tenemos es los alimentos porque los alimentos no ajusta para los 75. A veces poquito a poquito se les da de comer y cuando uno quiere darles de comer a veces no sale para todos. También de la cocina necesitamos sartenes, ollas, cacerolas, cucharas, platos porque para poderles dar de comer a los albergados pues no ajusta uno cada uno. Lo que quisiéramos es que nos regalaran un poco de platos, ollas, cucharas y medicamentos que hacen falta para los albergados porque a veces se enferman. Para nosotros pues es difícil a veces porque cuando quieren cenar o quieren algo pues ya no se les da a todos porque no ajusta. A veces solo se les da de cena, avena, té o pan, dependiendo de lo que haya. Pero a veces quisieran también comer todavía, cenar todavía algunas diferentes comidas, pero no lo hay. ¡Queremos tu ayuda! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.